Cuentos que viajan El día de su cumpleaños Julieta recibió muchos regalos Una tortuga de verdad Un títere que se llamaba Perico Y una maceta con una flor colorada Pero cuando Julieta vio a Jacinto Casi se cae sentada de contenta Tanto le gustó ¿Quién me regaló esto? Gritó Julieta Como todos tenían la boca ocupada Tocando la corneta o comiendo macitas Nadie pero nadie le pudo contestar Jacinto le guiñó un ojo Se subió a la torta Y empezó a chuparse los confites de chocolate Esperá Jacinto Ayúdame a apagar las velas Entonces los chicos cantaron Que los cumpla feliz Y tomaron naranjada con pajita Desde ese día Julieta y Jacinto Fueron grandes amigos Cuando Julieta iba al jardín de infantes Que es un lugar muy importante Llevaba a Jacinto En el bolsillo del delantal Se hacía frío Jacinto se abrigaba con las pelusas Y solo asomaba la puntita de la nariz La gente grande no lo veía a Jacinto Los perros y los gatos y las tortugas y los pajaritos Sí También lo veían algunos chicos Los que eran muy amigos de Julieta Que le daban alfajores Y pastillitas de anís Casi siempre Jacinto dormía en una chimenea peluda Pero a veces en la mitad de la noche Jacinto se levantaba despacito Se metía en el canasto de los juguetes Y hacía un zafarrancho Porque Jacinto era muy travieso y desordenado No encontraba sus zapatos Ni su cepillo de dientes Dejaba las témperas destapadas Hacía orejas en los cuadernos Y otras cosas muy horribles Para las madres y los padres La mamá de Julieta nunca había visto a Jacinto Y entonces la retaba a ella ¡Julieta! ¡Ese desorden en tu biblioteca! ¡Julieta, qué vergüenza! ¡Ningún botón en el delantal! ¡Julieta, sacale punta a tus lápices de colores! ¡Julieta, todos los juguetes desparramados por el suelo! Pero el gran río se armó Cuando nació el hermanito Santiago era solo un bebé Y tenía todo el mundo corriendo De un lado al otro ¡Que la mamadera, que los pañales, que las tías de Trenquelauken! Un trabajo bárbaro Un verdadero loquero La casa, patas para arriba Sin embargo, la familia parecía encantada Y Julieta, y Julieta también Jacinto no entendía mucho Pero estaba tan celoso Que se llenó de manchitas Julieta ya no se acordaba de darle de comer a la tortuga Ni de regar a la flor colorada Y lo peor de todo ¡Julieta! ¡Julieta ya no se acordaba de Jacinto! Un día Jacinto no aguantó más Y en puntas de pie Se acercó al canasto donde dormía el bebé Se trepó Y lo miró bien de cerca En realidad esa cosa era bastante linda Pero no merecía tanto alboroto A Jacinto le hubiera gustado quedarse dentro del canasto Que estaba limpio, perfumado Y lleno de moños celestes Pero Julieta se iba a enojar Porque Julieta Julieta ya no lo quería como antes Entonces, muy rabioso Jacinto le sacó el chupete a Santiago Y empezó a correr y correr El bebé abrió un ojo Después el otro Movió un poco la boca Otro poco Y empezó a llorar como loco Cuando oyeron llorar a Santiago El papá se martilló un dedo La mamá dejó caer los huevos de la tortilla Y a la abuela se le escaparon tres puntos del tejido Julieta le regó la cabeza a la vecina de abajo ¡Al nene le duele la panza! ¡Tiene sed! Tiene hambre Tiene hambre y suede Y le duele la panza ¡Llamemos al doctor Nicolini! Santiago lloraba Cada vez más fuerte Llegó el doctor Nicolini Y como era un señor muy serio Se puso los anteojos Toció un poco Y se rascó una oreja Lo miró al bebé por arriba Lo miró por abajo Y se rascó la otra oreja ¿Qué le pasa a mi bebé? Gritaron al mismo tiempo la mamá El papá Julieta y la abuela A este nene ¿Sí? A este nene le falta el chupete ¡Le falta el chupete! ¡Le falta el chupete! El papá, la mamá, Julieta, la abuela Y algunos vecinos Corrieron a la farmacia de la esquina A comprar, ¿qué? ¡Chupetes! Y como se fueron todos El bebé se quedó solo Llorando y llorando Bueno, solo no Con Jacinto Que entonces salió de su escondite Y le puso el chupete en la boca Santiago paró de llorar Y lo miró a Jacinto Y le hizo una risita Y le agarró el dedo ¡Sóltame, bebé! Que estoy muy apurado Tengo que preparar mi valija Como nadie me quiere Me voy de esta casa para siempre ¡Sóltame, te digo! Pero Santiago Le hacía más risitas Y no lo soltaba nada En eso llegaron todos El papá, la mamá, Julieta, la abuela Y los vecinos Cada uno con su chupete en la mano Miren a Santiago con su chupete Dijo el papá Y me ha sonreído a mí solo A mí me sonrió A mí me sonrió Dijo la mamá Ustedes son testigos Mi bebé ya me sonríe Julieta no dijo nada Pero miró a Jacinto y al bebé Jacinto le guiñó un ojo Y calladito, calladito Se fue acomodando Dentro del canasto limpio Perfumado Y lleno de moños celestes Jacinto De Graciela Cabal Narradora Elena Santa Cruz Dirección General de Cultura y Educación Gobierno de la Provincia de Buenos Aires